Pastor Alduzin, también muchas consultas que están entrando es, sobre todo la gente que vive de este lado del mundo, como el Pastor Joel, pero no, el Pastor Notial se llama Joel directamente desde Venezuela. Dice, soy Joel desde Venezuela, doctor Alduzin, y quisiera saber si el continente americano va a desaparecer o que, si en la Biblia se menciona algo acerca de este lado del mundo. Completamente. Si consideramos el cuarto sello del apocalipsis, donde desaparece una cuarta parte de la humanidad, estamos hablando de que ahorita somos aproximadamente ocho mil millones de personas, ocho mil millones de seres humanos en el globo terráqueo. Si en el cuarto sello del apocalipsis desaparece una cuarta parte, que todavía no ha sucedido, estamos hablando de dos mil millones de personas. Y si encontramos en la sexta trompeta de Apocalipsis capítulo nueve, que el ejército de China, que forma doscientos millones de soldados, van a desaparecer una tercera parte más todavía de los habitantes de la tierra, vamos a darnos cuenta que tiene que ser, de alguna forma, continentes. Y es interesante porque el otro día me puse a googlear y a investigar, por ejemplo, en América, desde Alaska hasta la Patagonia, habemos aproximadamente, todo el continente americano, desde Alaska hasta la Patagonia, habemos aproximadamente mil millones de seres humanos. O sea, estamos hablando que en el cuarto sello van a desaparecer dos continentes americanos. El continente europeo tiene setecientos cincuenta millones, el continente africano mil trescientos veinte millones. Estamos hablando que posiblemente desaparezca todo el continente africano y todo el continente americano. Asia tiene cuatro mil setecientos millones. Podría ser también que podría ser la mitad del continente asiático que pudiera desaparecer. Y Oceanía, cuarenta y tres millones nada más. Así que podemos hacer cálculos claramente. Y como América no aparece ni Estados Unidos aparece en las profecías bíblicas, en las profecías bíblicas antes de Cristo solamente se menciona el Medio Oriente y Europa. Y algunas naciones del Oriente o de Asia en la guerra del Armagedón, Apocalipsis dieciséis, del doce en adelante. Así que es lo más seguro que todo el continente americano desaparezca. Gracias a Dios que nosotros ya no estamos aquí. De Costa Rica nos hacen la pregunta, Pastor Alduzin, si las dos bestias que aparecen en Daniel son las mismas que aparecen en Apocalipsis trece. También al WhatsApp mucha gente está haciendo consultas, Pastor Alduzin. Entonces, si esas son las mismas que se hacen referencia en un libro y en otro, las dos bestias. Claro, pero en el libro de Daniel no aparecen dos bestias, aparecen cuatro bestias. En el capítulo siete, ¿verdad? Acá aparecen en primer lugar el león, el oso, el leopardo y la cuarta bestia que es la última forma que cobrará el Imperio Romano antes de que el anticristo surja. Porque antes de que el anticristo surja, el capítulo siete de Daniel nos habla claramente que estas cuatro bestias se van a levantar y van a luchar entre ellas. Y luego en el capítulo siete, versículo veintidós en adelante, perdón, veintitrés en adelante, Daniel siete veintitrés, el Espíritu Santo explica quiénes son estas bestias y claramente habla sobre la cuarta bestia que es el Imperio Romano revivido, donde se van a juntar diez naciones y de esas diez naciones que pertenecieron al antiguo Imperio Romano saldrá el cuerno pequeño que es el anticristo. Ahora, en el libro del Apocalipsis es muy interesante porque en el capítulo siete de Daniel, de estas cuatro bestias, una es un león que es Babilonia y después vemos nosotros al oso que es Persia, después el leopardo que es Grecia y la cuarta bestia que no encuentra el Espíritu Santo ningún nombre para poder nombrarla de lo, eh, una bestia depredadora, sanguinaria, cruel, que finalmente será el Imperio del Anticristo. Pero nos damos cuenta en el capítulo trece del Apocalipsis, versículo uno y dos, que estas bestias, las tres bestias primeras, son exactamente las bestias que van a formar parte, tengamos cuidado con esto que vamos a decir, pon mucha atención, las tres bestias del capítulo siete del Daniel y capítulo ocho, son las mismas bestias que aparecen en el capítulo trece, formando el gobierno del anticristo. Lo voy a leer rápidamente, Apocalipsis trece, uno y dos, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cuernos diez de ademas y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Estos diez cuernos son los diez dedos de la visión de la estatua de Nabucodonosor en el capítulo dos de Daniel. Y la bestia, versículo dos, que era semejante a un leopardo, leopardo representa en Daniel Grecia, sus pies como de oso, el oso representa a Irán en Daniel siete, y su boca como león que representa a Irak o a Babilonia. Entonces vemos nosotros que Irak y que Irán y Babilonia van a formar parte del gobierno del anticristo junto con Grecia. O sea, cuando el anticristo se levante y se formen las diez naciones de su gobierno, Grecia, Irán e Irak formarán parte del gobierno del anticristo. Por eso sabemos que cuando la piedra cayó sobre los dedos de la estatua, en Daniel capítulo dos, cayó Babilonia, que era la cabeza, ¿recuerdan? Persia, que es Irán, que era los brazos y el pecho de plata. Grecia, que era el vientre y las dos piernas de la estatua de Nabucodonosor, que representan la división del imperio romano. Y los diez dedos que representan la nueva fase revivida del imperio romano antes de que Cristo regrese. Están entrando varias preguntas. Doctor Alduzin, Reinaldo Becerra de Venezuela quiere saber si la iglesia, luego que nos vayamos con nuestro señor, igualmente pasamos por este juicio. Bueno, ya, bueno, por este juicio, pregunta Reinaldo. No, digo, cuando, cuando, si nos vamos al arrebatamiento es imposible que atravesemos la tribulación. Precisamente por eso dice la Biblia en el capítulo, en el libro del Apocalipsis, capítulo tres, versículo diez, Apocalipsis tres diez. Entonces, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí otra vez nos habla de un juicio que vendrá no solamente sobre Jerusalén, una tribulación que vendrá sobre el mundo entero y le llama la hora de la prueba. Y esta palabra guardar no significa, porque muchos que dicen, bueno, dice este versículo que significa que nos va a guardar a través como guardó a Noé, no lo sacó del mundo, sino que Noé se quedó en el arca y entonces cayó el diluvio y a nosotros también vamos a pasar la tribulación, pero nos va a guardar de eso. Sin embargo, la palabra que se usa aquí es completamente diferente porque no significa, eso significa ser sacados de, cuando dice los guardaré de la prueba, significa la palabra en el original griego ser sacados, no guardados durante, sino sacados fuera de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Entonces, esta promesa que le hace Dios a la iglesia de Filadelfia es la promesa que cubre a todos aquellos cristianos que van realmente y han creído en él para que tengamos esta esperanza, que seremos sacados de la prueba. No vamos a atravesar esta prueba que el mundo entero va a atravesar. Así que si tú eres cristiano y tal vez mañana, pasado de una semana, viene por nosotros Jesús, no vamos a pasar los siete años de la tribulación. Gracias a Dios. ¿Sabías que al suscribirte a nuestro canal de YouTube vas a recibir todas las prédicas más recientes y poderosas que van a bendecir tu vida? Dale click a la opción de suscribirte y activa las notificaciones para que seas el primero en ver nuestro contenido.